Baila libre, coca aquí, con la mesa arriba Yo soy feliz, yo soy feliz, por eso bailo así, por eso bailo así Porque la alegre se salva a mí, yo vivo mi vida feliz, yo soy feliz, yo soy feliz Espérase, él está desbordado hoy, está desbordado hoy Mira, vamos a hacer una novelita, vamos a hacer una novela Vamos a hacer una novela, a mí se me ocurre porque yo quiero que Alex aprenda algunas cosas de aquí Por ejemplo, yo quiero que el gordo un día me lo lleve a comer fritura ¿Cómo se llama el que vende fritura por allá, por el cirulito? Por favor Así se llama, por favor Yo quiero, señores, a mí se me acaba de hacerle la boca a un solo aguacero Con esa comida de por favor, que eso no tiene mal Por favor, por favor Es que ya en Bellavista, que podamos mostrarle para que Alex vaya aprendiendo cosas de aquí Chimio José, Chimio José ¿Y ese anuncito? ¿Cómo fue? ¿Y ese anuncito? Es que por él me acompaña, tú sabes que no Ustedes están cobrando luz de parte Mira, mira la novela, es sencillo Alex, yo quiero que tú me digas, dime algo que tú Una fruta que te guste así de allá Que quizá aquí tú lo encuentras, dime algo Bueno, allá hay menos fruta porque como que aquí es un país subtropical Tiene más vegetación, pero en Inglaterra sí hay hongos buenos Bueno Hongos Mira, mira lo que yo quiero, mira aquí es lo que vamos a hacer Hongos, ¿hay hongos? Hongos Champiñones Entonces, mira, mira cómo vamos a hacer la novela ¿Me pueden dar ideas para que ustedes me puedan surgir así en el aire? Yo quiero necesito a alguien del público Usted puede ser Usted, usted, el caballero de la camisa blanca Mira cómo lo vamos a hacer, mira cómo lo vamos a hacer Tú estás en tu casa Este banquito Tú estás en tu casa Venga, el don, el aplauso, el don, el aplauso ¿Cómo se llama? Francisco Rodríguez Francisco, ¿de dónde viene usted? Reparto Pedralta ¿Para la primera vez que viene al programa? No ¿Ha venido otra vez? A veces sí Ah, muy bien ¿Y siempre lo ve por televisión o viene aquí? Sí, como sea Sí, como quiera Perfecto Mira, mira cómo lo vamos a hacer Tú estás en tu casa ¿Pero es el periódico? Sí, sí Tú estás en tu casa Leyendo el periódico Un ejemplo Ay, hace menos Y dice Polémico Fáquitura Como el Fáil de Estal A todos los otros no han salido todavía ¿Cómo es tu nombre otra vez? Francisco Ah, Francisco Un aplauso para Francisco Mira Mira cómo lo vamos a hacer Mira cómo lo vamos a hacer Luis, prepárame Luis Aquí No, ¿dónde estoy? No lo doy Luis, prepárame una música De... ¿Tú sabes? De... Para cuando yo Para cuando yo te diga Es el de la novela Es ese ese Ale, mira cómo hacemos Tú estás en tu casa Y tú quieres Y tú quieres comer champiñones Entonces tú Tú llamas A Francisco A Francisco Vamos a cambiar el nombre Dile Dile Jaime 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 Dile cómo Ponlele Jaime Exacto Exacto Quiero Jaime Exactamente Dile Quiero Dile Entonces usted llega y dice Dígame señor Alex Dígame señor Alex Exacto 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 Otra fruta que él quiere Tráeme los pepinos Pepinos Si ¿Sabe lo que es eso Alex? ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es? Nunca lo he visto Nunca lo he visto Más bueno Más bueno Mira, mira, mira Ale, mira Más bueno Más bueno Entonces Ponlo allá Y ponlo allá Entonces Oye el asunto Dice Jaime Entonces él llega Dígame señor Alex Quiero mis champiñones Así como no señor Cuando él se va Tú dices No Hoy voy a cambiar Quiero pepinos Quiero pepinos Exactamente Entonces Cuando él te trae los pepinos Tú coges el pepino Lo prueba La cámara hace acercamiento Y tú dices Lo mueres Y ahí viene la música Chán Tú dices Mmm Amo el pepino ¿Te parece? ¿Te parece? Vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¿Y qué fue? ¿Tú estás oyendo? Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Tú eres el pedestal Por él Tú eres el pedestal Vamos Jaime Salga, salga Cuando él llegue Sí, sí Dígame señor Alex Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo ¡Jaime! Dígame señor Alex No, no, no Dígame señor Alex Otra vez Dale Está quedando bien Está quedando bien Tú puedes hablar cuando tú quieras Que viene el batallón ahorita Jaime Dígame señor Alex Quiero unos champiñones Champiñones, sí No, no, no Quiero pepino Pepinos Sí Señor Alex Sí Sí, pepino Ahora él te ubica el pepino Pero ahora Ya él fue a buscar el pepino Ahora Ponte el pie Ponte el pie Recibo que está contento Porque llegó el pepino Suelta el periódico Llegó el pepino Llegó el pepino Llegó el pepino Señor Alex Aquí tiene el pepino Señor Alex Mira aquí la cámara Y dice Mmm Espérate Espérate Tú dices Dígame Mmm Sabroso Amo el pepino Alex Eso es para que aprendas La cosa de aquí Oíste Vamos Tiene que poder Un mordisco Un mordisco Espérate Tiene que decir primero Mmm Vamos Mmm Amo el pepino Una mordida Una mordida Una mordida Dile Están frescos Señor Alex Oh Están frescos Señor Alex Dilo Están frescos No, no, no Tú lo comes Primero tú dices Mmm Mmm Son muy frescos El día que dice eso Tú dices Mmm Mmm Ahora dice Están frescos Señor Señor Alec Es tan fresco Señor Ares Sabroso Cara de sabroso Mmm Mira, mira, mira Mmm Lo muerde Y después que lo muera Tú dices Sabroso Amo el pepino Vamos Ahora Dile Dile, dile, dile Sabroso Que sabroso el pepino No, Ale Oye, Ale Oye, Ale Ale, Ale No Están gritando Te falta una parte O sea, tú lo muerdes Y dices Mmm Amo el pepino Vamos, vamos Esa es la cámara tuya Amo el pepino Ajá Muele bien Así Ahora dice Mmm Mmm Amo el pepino ¡Excelente! ¡Aplausoo! Excelente Alex Excelente ¡Eh, eh! Ven acá, Alex Ven acá El señor se llama Ayme Ayme Muy bien Dame su canasta Él Dame su canasta Que lo hizo bien Damele su canasta Venga Él se ganó Su canasta Porque lo hizo bien Y un pepino Vérala ahí Vérala ahí ¿Eh? Y un pepino Alex Alex Como tú lo hiciste También te puedes comer Todos los pepinos ¡Caya! Un aplauso Un aplauso Para el caballero ¡Ah! Podemos comer su pepino ¿Eh? Qué bueno, señores Esta fue la novela ¿De este domingo? ¿De este domingo? Ya Ya De Kanky Mania Continuamos Estamos en vivo En Kanky Mania La felicidad consiste en buscarla Ser feliz como somos todos En Kanky Mania E su ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se duty to the devil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!